¡Cierra la banda de éxitos! ¡Esta banda de gran vida! ¡Se hace un desastre! ¡Se hace un desastre! ¡Se hace un desastre bienvenidos! ¡Al su nombre! ¡Los! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Cierra la banda de Éxitos! ¡Se hace un desastre yo no. ¡cept Vale вторos! Se me pido en tu mente, se me cura La belleza que va a ser a la razón La amor, se me danzando Se me danzando, se me danzando Se me danzando, se me danzando Me danzando, me danzando Me danzando, me danzando Me danzando Cating Cating ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!